Música Sueño ser maestra para enseñarles a los niños números, letras, colores, el espacio. Sueño que siempre el mundo tenga agua. Que toda la vida crezcan los árboles cada vez más. Música Yo quisiera inventar una máquina del tiempo y viajar a la época de los dinosaurios. Música Yo quiero rescatar a todos los animales de peligro. La mientalina, la tortuga, la vaquita marina, el perica en el ron. Música Me gustaría que el mundo fuera feliz. Música 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 Música